Parecía que Cyan's al principio no, pero son de esos equipos que cuando, y aquí lo sabes tú bien, que en el Cupra también hay mucho estado mental, que cuando te pilla la flechita para arriba... Sí, al final sobre todo te tienes que adaptar un poco a lo que es como la key, o sea, al formato. Sí, 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 sí. Normas, todos los chavales también, primer partido, nervios, están viviendo una experiencia muy bonita y es verdad que todos los equipos van de menos a más y por eso creo que va a ser un partido bonito. Bueno, y Cyan's además un poco siguiendo lo que ya le hemos visto en la Kings y la Queens, ¿no? Dar la sensación de que quizás no arrancaban bien, pero que luego en el final, cuando tocaba ganar los puntos, los conseguían y entraban de manera, no sé si decir que inesperada, pero sí que, bueno, casi en el último minuto, ¿no? O sea, que un equipo que eso lo tiene, que nunca se le puede dar por muerto y que hoy va a jugar contra un equipo muy peligroso. Sobre todo yo creo que lo que tiene que intentar frenar Cyan's es esos momentos del barrio donde a base de estar bien colocado y presionar, tiene minutos y minutos y minutos de entrar en ese bucle de que no para robar balones, no para de chutar y esas situaciones que es tan difícil salir de ellas. El barrio en los dos partidos lo ha conseguido. Van a empezar los cuartos de final y ha llegado el primer cuerpeo y creo que, te diría, Fran, que es más importante ganar la posición que ir bien de cabeza. Sí, al final ahí es hacerte un poco fuerte, intentar ganar lo que tú dices, la posición y, bueno, empezar siempre con una posición en el partido es importante. Y además ahora que aquí hay cuatro cuartos, o sea que son cuatro balones, o sea que ganar cuatro posiciones más que el rival. Exactamente. Pues eso, la primera bola es para Martí, para el barrio, que ya juega con portería, el balón arriba. Vamos a ver si la consigue luchar finalmente Rodrigo, no le llega, finalmente atrapa perfectamente. Yarar Serrano, muy buena gestión también de los porteros, la verdad es que estoy viendo mucho nivel, sobre todo bajo palos, mucho gato, ¿eh? Sí, me sorprende mucho también lo bien que juegan con los pies todos, o sea, al final le presiona, no se pone nervioso, intenta jugar siempre desde atrás, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Mucha confianza, ¿eh? Bueno, y el fútbol con los años cambia, hace 30 años los porteros no sabían ni pegarle con el pie. Por el portero que pare. Por el portero que pare, las presiones las podías coger con la mano y en cambio ahora la historia es muy distinta, ¿no? Los porteros ya a estas edades son buenísimos con los pies. El balón largo que buscaba Martí lo tocó de cabeza y creo que el balón será para el barrio después de que Alex López despejara. Tampoco tienen miedo, ¿eh? Es decir, hay gente que va de cabeza pero como si, nada, como si hubiera llevado toda la vida ahí pegándole. Ojo al balón al centro, vamos a ver si controla Rodrigo, tiene que despejar la defensa. El balón queda muerto, lo va a luchar Prince, pero antes llegará la defensa del barrio. De momento parece, Jaume, que tiene un poco más el dominio, por lo menos, de posición. Sí, de inicio sí, pero bueno, todavía la muestra es pequeña, menos de dos minutos. Y ahí está, pues vemos la conducción y la salida de Miquel Manso, que con un pase por abajo, pues estuvo a punto de conseguir conectar con Ferran Urdec en el costado de Tito. Ferran, por cierto, que ayer brilló con luz propia, tres goles metió en el segundo partido del barrio en fase de grupos, con lo cual uno de los chicos a seguir en este equipo. Balón que cuerpea Eric Palomino, la dejaba perfectamente para la carrera. El pase a la izquierda, este es bueno, es Alex García, el primero. Se adelantan los Saiyans, que era la primera que han tenido. Alex García pide al guardameta contra pie. Y es que a veces no hace falta potencia, sino que colocando y siendo inteligente, la mandas a guardar. Buena asistencia de Hugo. Y el pase de Alex al fondo de la red. Bueno, Fran, esta comenta la tuya, que esta de las tuyas. No, muy bien, muy bien. Sobre todo bien fijado por el jugador de Saiyans. Sí, 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 Hugo. Y bueno, luego muy bien la toma de decisión. El control creo que es medio gol, porque se la deja muy bien para su derecha. Y luego cuando está tan cerquita, pues lo que ha dicho Albert es ponerla a un ladito y ya está. Lo importante que es hacer las cosas en el momento justo, es decir, lo que ha hecho Hugo es conducir dos toques a esperar que salga el defensa para poder jugar con el compañero. Sí, juegan con una inteligencia que a veces te sorprende cómo tan pequeños tienen esa toma de decisión, cómo se mueven, cómo toman buenas decisiones. La verdad que muy bien, el nivel muy alto. Sí, sí, bueno, y todo venía de una anticipación precisamente sobre Ferran Urdex, todavía en campo propio. Pero en pocos toques ha conseguido plantarse Saiyans arriba y luego la verdad es que la acción ha sido muy buena y ya está por delante. Eric Palomino que se tiró un quiebro precioso, finalmente saca un saque de banda. Uno de los jugadores que también destacó ayer, si por barrio destacábamos a Ferran Urdex. Aquí Eric Palomino que marcó el gol de falta, un gol muy difícil superando la barrera, que aquí hay muy poco espacio. Sí, creo que en Fútbol 7 lo más complicado es marcar un gol por encima de la barrera de falta, o sea, porque no tiene espacio para que te baje la bola. Sí, sí. Y estamos viendo bastante goles de falta aquí, ya han visto unos cuantos y la verdad es que tienen tanta fuerza, le pegan también al balón que, mira. En alguno te fijas ya, en alguno dices, bueno, a ver si dentro de 4 o 5 años igual ya, alguno ya está para jugar con vosotros. No, sí, sí. Por ejemplo, el 10 de Cuny me parece un escándalo como es el fútbol, como recibe entre líneas, como es capaz de girarse con el contrario pegado. Sana también me está sorprendiendo mucho, de fijantes me parece un jugador top. No, es que el nivel, la verdad es que el nivel es muy alto. Para el barrio. Para el barrio, ahí está, al centro, que bien la pone de cabeza. Estamos también viendo muy buenos centros de córner, ¿eh? Y más goles de córner seguramente de los que hemos visto en Kings y Queens en seis meses. Sí, bueno, al ser más pequeñitos, abarcan menos espacio y bueno, es verdad que aquí con que la diferencia de altura sea un poquito más que el contrario, si el centro es bueno y va tocadito, pues tiene mucha ventaja. Y te digo una cosa, el barrio es uno de los equipos con más capacidad para aprovechar esto, porque Martí es que gana muchas de estas, ¿eh? Ha metido ya algún gol, ha tenido ocasiones fuera de los goles que ha ido, y ojo a Prince. Ojo a Prince, el remate le queda mordido. No hay problemas en este caso para Miki, pero la presión de Sainz y sobre todo la verticalidad y el peligro que llevan a tener, ¿eh? Es decir, parece que a veces estén un poco más a la expectativa, pero a la que tienen balón buscan portería. Sobre todo mediante estas conducciones desde el centro del campo, como por ejemplo las de Hugo, que quizá no había tenido tanta participación en los últimos partidos, y hoy ha empezado de titular y lo está haciendo fenomenal, con ya lleva una asistencia. Se le escapó el balón a Farrán Urdech, que hoy va a tener problemas enfrentándose a Martí. Sí, sí, de momento no está siendo sencillo, de hecho, pues antes lo decíamos, ¿no? El gol de Sainz tenía una recuperación después de que la perdiese Ferran, y no ha sido una pérdida en una situación sacrificada, ¿no? O cerca de la portería, sino que ha sido lejos, pero eso habla del buen trabajo defensivo de Sainz. Ojo a Prince, que deja el balón para Eric. Ahí llega perfectamente Martí Jiménez para mandar el balón a saque de banda. Martí, que después del saque de banda ya lidera a los demás jugadores. El tren se dice dónde se tienen que ubicar. Vamos a ver. ¡El remate! ¡La saca el guardameta! ¡Hugo! La tiene que sacar Martí, ojo porque el balón sigue vivo. ¡Hugo Palomino! La tiene que sacar el barrio. Vamos a ver la contra, espérate, porque este es Ferran. De este hablábamos el otro día. El pase es buenísimo, pero lo corta Manel Viale, que como central también está perfecto de momento, cortando. Y sobre todo en estos unos contra unos que muchas veces hay entre punta y central. ¡Uy, ojo! ¡Ojo al rechace! Finalmente sin problemas para el portero. Atrapó Gerard Serrano. Lo que decía, que el fútbol 7 hace mucho uno contra uno entre central y punta. Sí. Sí, aquí normalmente vas casi al hombre, uno con uno. Y bueno, al final el portero manda, si dejan, o buscan la referencia del delantero. Si tienes un delantero fuerte, pues te puede dar mucho aquí. Bueno, y en el disparo anterior de Sainz, vaya veneno llevaba ese tiro. Sí, golpeo, te golpeo. Y va a la escuadra más cercana. Espectacular el impacto. Y la verdad es que muy meritoria, precisamente por eso la muy buena intervención de Miquel, el portero del barrio. Don Eric Palomino y Parera, que de momento está siendo de los más destacados en el ataque de los Sainz. El pase de Martí es buenísimo. Lo llega a controlar Ferran. Ferran que piensa un poco y la deja atrás. El pase filtrado es bueno, el control no tanto. Recuperaron los Sainz. Este era Aleix jugando para Eric. Eric para Prince. Prince que la deja pasar. La va a intentar él. Tiene que pensárselo varias veces porque había cerrado muy bien el barrio. El remate desde lejos, sin problemas para Miquel Manso. Ahí el barrio estaba bien ubicado en defensa y tampoco ha habido ningún movimiento por los lados de los jugadores de Sainz. Pero yo creo que si a Fran le ha salido decir el que viene es por la calma que ha enseñado Prince. El control, el pase. Va a llegar finalmente, perdona. No, sí, sí. La verdad es que la había bajado increíble en todo el campo. El control había sido digno de Fran Hernández. No, pero eso. Pero lo que decíamos de Prince, ¿no? Al final no es fácil. Bueno, el control, madre mía. Que bien llega. Suerte ahora. Seguramente le habrán dicho a Adrián Martínez, pivote del barrio, que ayude un poco más atrás. Porque cuando controla a Prince no se pueden quedar uno contra uno, ¿no? Sí, es un delantero muy fuerte, encima rápido, técnicamente bastante bueno y si lo deja jugar, pues seguramente te le líe. Pero muy bien Sainz, lo veo muy bien colocado en el campo, en las ayudas, defensivamente llegan a todo. Está un poco mejor con balón. De momento me está gustando mucho Sainz. Lo que decía Víctor Alfaya, lo rápido que absorben el conocimiento, lo rápido que aprenden es de vértigo, de vértigo. Da la sensación de que la curva de aprendizaje es muy pronunciada en los chicos, ¿no? Que realmente son, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Al final de pequeños todos somos esponjas, ¿no? Y a estas edades, pues desde luego los chicos lo están demostrando en esta Prince Cup Sprinter. Con muy poco tiempo de estar juntos aprenden muy rápido. Yo no era tan esponja y por eso estoy aquí arriba. Por eso me dedico a esto. Recuperó el barrio. Tranquilo, a todos. ¡Ojo! Balón que queda muerto para Prince. Finalmente lo intentó. Tardó quizá ese control de más. Creo que se ha precipitado un poco también. Tenía mucho tiempo para pensar, incluso para poder recortar ahí. Yo creo que cuando el defensa va en velocidad normalmente se suele comer el amago ahí. Y otro tema del que no están acostumbrados, el tejado. Sí. El techo que vosotros en las primeras semanas también os costaba que no veas, ¿eh? Sí. Parece aquí que te puedas mandar un balonozo cualquiera, ¿no? Tienes que mandarlo como muy plano. Y ojo, en cinco segundos se va a acabar esta primera parte, con lo cual Prince tiene que hacer alguna cosa ya. Y nadie lo va a hacer, con lo cual Mickey manda un balón arriba. Uno de cuatro, se acabó. Y ojo con los Saiyans, que la carta de presentación en estos cuartos de final ha sido muy buena, Jaume. Sí, sí. Y precisamente han conseguido lo que antes decíamos, ¿no? Que el barrio no entrase en esa dinámica, ¿no? De estar mucho tiempo arriba, de estar bien colocado, de robar mucho cerca de su área. A diferencia de lo que habíamos visto en los partidos anteriores. Así que yo creo que Saiyans, además con los goles que... O con el gol que ha marcado al principio, pues también ha frenado, ¿no? Lo que podría haber sido un comienzo bueno del barrio. A ver, Iván Fajardo. Sí, lo hemos visto por arriba, ahora vamos por debajo. No pasa nada, queda mucho. Tranquilo, sí, tranquilo. Vamos aquí. Vale, chicos, escuchamos, por fin. Va, venimos, venimos aquí. ¿Vale? Aleix, vente, Gerard, ven. Vale, empezamos con las rotaciones, ¿vale? Sale Leo. Leo, Manel con César. Manel con César, escuchadme. Medio centro, Alex. Izquierda, te pones más. Rápido, rápido. Di los siete ya. Víctor Alfaya, di los siete, que me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Hay muy poco tiempo entre el primer y el segundo. Sí, al final, es verdad que creo que está muy bien pensado lo de los cuatro cuartos con los chavales, porque bueno, al final ya sabemos lo que cuesta aquí por el tema de la calor y tal, es verdad que ahora se está bien, yo no hace tanto calor. Sí, eh, suerte que no nos pilló la semana pasada esto, ¿eh? Sí, 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 no, muy bien, muy bien. Pero, pero es verdad que tenés que estar... ¡Ojo! La asistencia de Prince, el balón va a la izquierda, va a seguir vivo el balón, el remate cruzado. Madre mía. Se paseó por delante el remate de Max. Muy bien, Sayan. La tocó, creo que fue Algué. Algué, sí. Y va a ser córner. Y bueno, suerte, y suerte que Algué, dentro de lo que acaba, estaba bastante bien perfilado, porque ahí metes el pie un poco mal y es gol en propio, ¿eh? Sí, sí, es un balón muy envenenado, muy peligroso. Ojo a Prince, que controla, se quiere ir hacia afuera, que bien controla con el cuerpo, que bien lo usa, ¿eh? También. Finalmente saca este centro, vamos a ver si Eric llega, la despejó sin problemas a Algué Muret, que dice, yo, por favor, dejadme respirar un momento. Y balón para Leo Soriano. Cambió el portero, el conjunto de los Sayans, no lo hizo el conjunto del barrio. No, un momento Miki, y entendemos que la segunda parte la jugará entera Xavi, Valderrama. El pase, qué bien lo... Qué buena intención llevaba, porque al final te puede salir mejor o peor, pero tú recibes un balón así y ves al banda que sube y lo intentas, ¿no? No, sí, además cuando tienes un delantero así como Prince, que sabes que te la va a ganar muchas o casi todas, pues tienes que confiar siempre. Sí, sí, en que seguramente la peina te va a permitir, a la que lances el desmarque, estar en ventaja. Llega el balón al... Uy, el pase era buenísimo, lo intentaba Marc Corbarán, pero finalmente recuperó la defensa de los Sayans, que sacan un saque de banda muy seria la defensa de los Sayans, ¿eh, Jaume? Sí, 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 yo creo que están siendo serios. Cuidado. Espera, 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 porque el balón llega a Marc, Marc que recorta, tiene que dejar el balón atrás, este es Sergi, Sergi a la izquierda, el remate, Leo... ¡Uy! ¡Uy, qué parada! ¡Madre mía! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! ¡Leo desde abajo! ¡Qué parado! ¡Oh! Los Sayans, si no la saca el portero, la saca un... No sé, no, es que la para Leo también, ¿eh? Sí, sí. Leo sacando tres balones seguidos y ojo porque el balón queda muerto, la tiene que sacar la defensa de los Sayans, esto no para. No, no, pero increíble la reacción de Leo, porque estaba ya en el suelo y se ha levantado rapidísimo para estirar los brazos lo más que ha podido y evitar el gol. Era el gol del empate del barrio, lo evitaron entre Leo y un central y el barrio que poco a poco se va recomponiendo de este gol encajado al principio del partido y ahora siguen buscando el empate, el remate, Leo... ¡Uy, qué bien, Leo! Bajo la línea, en dos tiempos. Qué pequeñito, ¿eh? Sí, no, no, para ser tan pequeño y la verdad, lo rápido que se mueve y venga y aquí y otro y... Y qué intención esa peinada, ¿eh? Porque es la típica que igual no te la esperas. Ojo al remate, me queda mordido, la deja volar Leo, mejor... Mejor que ese balón que iba con efecto, que a veces te hace un extraño. Y quizá... Hay que decir lo bien que lo hacen y ahora ojo a la presión altísima del barrio, ¿eh? Sí, 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 es que es justo lo que iba a decir, vamos a ver. Ojo, ojo, porque el balón queda muerto, ¡oh! El remate casi de rebote de Alguémuret, se va arriba. Es lo que iba a decir, yo creo que el partido está entrando en terreno el barrio, ¿eh? En terreno de que ellos ya empiezan a hacer ese juego que les gusta, que la presión se imponga al plan de partido y a la salida desde atrás de Sainz, que yo creo que en los primeros 10 minutos había sido muy buena. Habían demostrado la soltura para poder eliminar esa presión del barrio, pero ahora yo creo que se está imponiendo el equipo de Adri Contreras. Se nota que hay cuatro jugadores de barrio que son los entrenadores, porque hacen casi lo mismo que hacen el barrio mayor, digamos. Sí, el problema es, ahora pues Leo muy pequeñito, no le da la fuerza para desplazar muy lejos y la presión del barrio le favorece ahora. Entonces, creo que ahora ha hecho bien el central o en ir a Sakares o en estar cerca de Leo para que se la juegue cerquita y no le dé tiempo a la presión. El balón que lo atrapó Miki. Y sí, sí, bueno, Leo, claro, como todos, tendrá sus carencias, pero ojo con las virtudes de Leo, ¿eh? Porque Telita, cómo se levanta, se va a hacer, se tira, se ida. Es muy rápido. La reacción que tiene para el edad que tiene. Sí, sí. No, no, el portero felino en ese sentido, ¿eh? Ojo a Prince, que recorta, finalmente se lleva el balón por abrasión, lo va a intentar él, arriba. Se generó el espacio. Esto es algo que le gusta mucho a Fran. En una baldosa, buscar el espacio para sacar el remate. No, muy bien, muy bien. Se fue un por arriba. Muy bien, Prince. Y en ese uno para uno en el que no te acabas de ir por calidad, hay que irse por insistir. Y al final hay Prince, mete la pierna más fuerte y se lleva el balonel. En esas, Prince va a ganar muchas, por no decir casi todas. Don Leo Soriano, que atrapó sin problemas. Y ahora… Mira, va a jugar en corto. El balón arriba buscando a Prince. Ojo a la carrera, porque el barrio está muy arriba. Muy bien, Martí. Presionó Martí. ¡Uy, uy, 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 uy! Un gol con Miki. Llega Prince. En varios intentos. Va a conseguir salvar el final. ¡Uy, qué bien! ¡Buenas! Qué bien, Prince. Qué bien lo ha hecho. Qué listo es Prince. Qué listo es Prince. Porque estuvo a punto de generar un gol por insistencia, por ir a por ello. Sí, muy bien Martí también ahí en el cuerpo… en el cuerpo a cuerpo defensivamente. Y luego Prince muy inteligente ahí. Sí, sí. Hasta el final no ha dejado de luchar y casi hace el 2-0. Y no solo es la lucha, sino que él además ha estado todo el tiempo rodeado de jugadores y ha esperado hasta el momento justo para soltarla. Se la ha dado al jugador, que venía en buena posición para rematar. O sea, que Prince ahí muy bien, muy inteligente. Muy bien. Y el balón a la olla directamente. Y ojo porque va a quedar muerto. ¡Algué! ¡Uy! Esto, si encuentra la portería, es medio gol. Estas son golosas, ¿eh? Estas que vienen ahí… Cómo gustan estos balones en la frontal, ¿eh? Correcto. Fíjate, parece balón de entreno. Parece ese pase que te manda el míster para que remates. Y punto. Aunque es verdad que para meter gol ahí estaba complicado porque Sainz justo tenía cuatro defensores tapando, digamos, el centro de la portería. O sea, que tenía que colocarla muy bien. Prince ante Martí. Sigue Prince. El recorte es bueno, pero llega la ayuda defensiva. No para. No para. Que no para de luchar. No para. No, no. Que no para de luchar y a veces es mucho… Lo que por ejemplo hacíais vosotros en Aniquiladores, de donde no lleguemos con calidad hay que llegar con fuerza, con garra y con corazón. Sí, al final el competir pues a veces te da lo que tú dices. Llegas donde a lo mejor pues la calidad no te da. Y la verdad es que Prince, encima de ser un jugador con unas características muy buenas y con una calidad increíble, pues mira, no para de luchar y eso pues al final habla mucho de los gran jugadores que es. Un minuto 17 y queda uno solo, solo uno para el dado. Que ya hemos visto que no estaba trucado. No, no, no. Ya hemos sacado la escoba para limpiar el desastre que han hecho Navarroza y Adri Contreras. Sí, sí. Cuando hay balón para los Saiyans, debe ser la última, la penúltima posesión. O sea, creo que vienen con una motosierra y hacen menos desastre, ¿eh? Sí, sí, sí. Del que han hecho. La verdad que han hecho una destripa. Ojo. Que no veas, ojo al balón muerto porque estos dos balones que a veces se convierten en algo. Prince, siempre está ahí en medio. El remate de lejos, sin problemas para Miki que va a atrapar en dos tiempos. Y todavía tendrá 30 segundos. El chiquibarrio. Miki la deja al suelo. Prince y Eric a la presión. El pase en largo, buscando el cuerpeo. Vamos a ver si consigue llevársela finalmente Sergi. Sergi busca el remate. ¡Fuera! Pues así vamos a llegar al minuto 18. Con lo cual, dado de la liga. Sí, dado de la liga, que ya sabemos quién lo va a lanzar. Va a ser uno de los gemelos, ¿no? Zeta Zeta, ¿eh? Un twin, un twin. Ahí lo tienes. Zeta Zeta. Al bueno de Guillem. Guillem. Que va a tirar el dado trucado. Y el dado trucado va a dar. Y el dado trucado. ¡Uy! Está un cuatro, un cuatro. Este dado no está trucado. Con lo cual, portero y tres jugadores, contra portero y tres jugadores, que esto además aquí se va a notar todavía más. Sí, además aquí creo que jugadores pues como… Como Prince, por ejemplo. Sí, Roger Borràs. Como Fernan, como Roger. Sí, sí. Claro, potencia ahí. Claro, potencia. Jugadores de uno contra uno, pues creo que aquí es donde tienen que destacar más y donde pueden destacar más. Y ahí es donde se nota el físico sobre todo. Sí, sí, por supuesto. El estirón. Aquí te quedes con los que te quedes, quizá menos… o sea, quizá con el 5 para 5 no tanto. Es verdad que le quitas dos jugadores por equipo, pero ya cuando vas bajando ya hace falta mucho fondo físico para llegar entero al final de esos dos minutos y bueno, pues ahí estamos con ese 4 para 4 y en nada, en siete segundos, tenemos una nueva entrega del saque pisadita. Saque pisadita, que implica reflejos más que velocidad. Me gusta más que el salir corriendo desde el bolo. Menos rodillas en juego, quizá. Sí, sí, sí. Y tobillos. Sí. Mira, se la lleva finalmente Ferran Urdech ante Prince y ahora es donde entra el juego rápido. Ferran que intenta llegar a línea de fondo, que bien la ayuda defensiva, vamos a ver si finalmente la protege Manel Viale ante Ferran, que finalmente se la lleva, tiene que echar el balón atrás. Me está gustando mucho a Manel, eh. Sí o no, Manel es un centralazo. Muy, muy bien. Tremendo central, Manel. Vamos a ver el centro de Ferran, buscando la cabeza directo, muy difícil, teniendo en cuenta la inferioridad numérica, ¿no? Ahí, normalmente, lo que hacéis vosotros es sacar en corto, no perder el balón… Sí. Sí, sí, porque realmente, o sea, la distribución era el sacador, el que iba para rematar y luego uno que sí o sí se tiene que quedar cerrando. Entonces, claro, ahí estás demasiado en inferioridad. Con cual pase en largo. Cuidado. Con protección. Espérate, que no se vayan a entender Sergi y Miki. Lo dicho, en el tres contra tres sí que sale más el portero, pero en el cuatro contra cuatro no tanto, ¿no? No, en el cuatro contra cuatro… Bueno, yo soy partidario, si vas perdiendo sí creo que debes de arriesgar un poquito. Pero bueno, si vas ganando, pues al final tú tienes que intentar que pase el tiempo, tener la posesión, hacer superioridad con el portero en tu campo y que pase el tiempo. De hecho, en un cuatro contra cuatro, recuerdo un gol de Marc Briones por toda la escuadra. Un golazo, además. Que le dejaron seguir, le dejaron seguir y él siguió. Ojo, Ferran. Ferran que tiene la ayuda por la banda derecha de Sergi Sevilla. Lo va a intentar el solo, el remate… ¡Uy, qué paradón! ¡Paradón de Gerard Serrano! ¡Qué paradón! ¡Paradón del guardameta de Sainz, que salva del uno a uno! Remate casi sin… sin siquiera pillar Carrerinha. Bien armada la pierna, pero buena parada. Ojo a Prince, que se va a enfrentar a Martí. Martí y Prince que se vigilan el uno al otro. Finalmente Prince prefiere dejar el balón atrás. Manel jugando con guardameta el balón arriba. ¡Uy, qué buena era! Se acabó. El pase era bueno. No sabremos si llegaba o no, pero… ¡Descanso! Con un marcador ajustadísimo este 1-0. Bueno, pues diferencia de un gol para Sainz, quien la verdad es que ha competido muy bien contra el barrio. Y vamos a ver, porque hay que escuchar a… ¡Adri Contreras! ¡Adri Contreras! A ver, análisis de esta primera parte, en la que parece que el golso resiste ahí. Sí, los dos… Lo ha avisado antes que Sainz también tenía muy buen equipo y lo está demostrando de momento en estos primeros minutos. Está siendo un partidazo. La verdad, hemos tenido ocasiones, nos ha faltado meterla. Pero bueno, a lo mejor hemos salido un poquitín nerviosos, ¿no? Se nota ya que es un partido eliminatorio de cuartos de final. Sí, sí. Y al final son niños muy pequeñitos. Pero están haciendo muy bien y yo creo que están dando el… O sea, están poniendo el listón muy alto. ¿Alguna recomendación que le dirías ahora a los chicos de 9-10 años en una situación así? Nada, yo lo que le digo, que no me canso decir a los niños, es que tengan confianza y que jueguen como saben. Porque es que saben jugar muy bien y tienen que tener confianza y evitar ahí esos pequeños nervios. Pero vamos, yo creo que se viene una segunda parte muy, muy emocionante y vamos, el que gane va a estar en una Final Four, que el premio es increíble. Has venido aquí con tu madre dando apoyo, ¿eh? Sí, sí, se ha llegado un pelín tarde, pero el amuleto es el amuleto. O sea, son cuartos de final y tendría que estar aquí. Pues vamos ahí, suerte de cara a la segunda. Muchas gracias. Pues dentro de poco veremos ya cómo el balón salta de la jaula. Y en 15 segundos tendremos jaula, operación jaula. Bueno, ahora ya operaciones jaulas acabaron durante tres meses. Por fin. No ha venido en batalla al final, Fran. No, estaba claro que no iba a venir. Lo sabían los indios, lo sabían. Estaba clarísimo. Balón que gana finalmente. Parece que va a ser el barrio. Jugando atrás. Descarga para Martí. Martí a la derecha. De nuevo Martí buscando ese pase entre líneas. Ferran que viene a recibir. Se la quiere llevar a Luis Suárez. Muy bien, Manel. Pero es que… Manel Viales, señores. Muy bien. El muro de los Saiyans. De hecho, lleva un poco un pelín rubio en plan Saiyan. Sí, sí. Y ojo a Ferran que ahora sí que se consigue ir por fin de Manel. El centro es bueno pero no la despeja la defensa. De nuevo Manel. Bien apareció ahí la ayuda de Héctor Martínez. El juego del barrio lo repele la defensa de los Saiyans. Se intentaba el pase Hugo entre líneas. Finalmente el barrio tiene un poco de espacio. Ese pase entre líneas era buenísimo. Intentando buscar la espalda de un Héctor Martínez que ha corregido muy bien la posición. El barrio necesita un gol. Balón de Rouget. La devolución es buena. Buscando la línea de fondo. Y finalmente el balón de Botanales García. Sacan un córner. Entramos en terreno Martí Jiménez. Hombre. Allá va la torre. El balón al centro. ¡Uy! El balón sigue vivo. ¡El remate! ¡Córner! Pues fíjate que Martí había sido sujetado por Manel Viale, que más o menos tiene una altura similar. Sí. Pero el que sí que ha rematado ha sido Rouget Borràs. Y la verdad es que el cabezazo ha sido buenísimo. Muy difícil ese cabezazo. El balón otra vez al centro. La despeja de Muñoz perfectamente. Ahora sí Gerard Soriano. Gerard Serrano que no ha tenido problemas para sacar el puño ahí, eh. Muy bien, muy bien. Los porteros son muy seguros. Es lo que te he dicho antes, con los pies muy bien. Sí, sí. La verdad es que… Mucha personalidad, eh. Sí, sí. No, no. Qué bien. No para de hablar. Ojo a Erick Palomino, que se la tira larga el pase. Se nota que es zurdo. Ahí… Jugar a pierna cambiada. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo hizo muy bien Erick Palomino yéndose del primero. Buscaba luego el pase al fondo. Se le fue un pelín. Sí, sí. Ahí el… Balón largo. No encuentra nadie, eh. El toquecito con la puntera, eh. Además, haciendo gala de velocidad. Elimina al rival. Y luego, claro, se llega a ser diestro. Él ya… Él ya había imaginado, ¿no? El centro por delante de la defensa para que entrase alguien al remate. Pero ahí le costó ejecutarlo porque no era su pierna buena. El saque precioso del guardameta. Buscaba ahora Erick Palomino el pase entre líneas. Finalmente lo consigue. Veremos quién llega. Y ahora sí hay que jugar de tacón para Hugo. Bueno, bueno, bueno. Atrás para Erick. ¡Uy! ¡Cuánta intención llevaba eso, Fran! Muy bien, muy bien. Me está gustando mucho Saja. Creo que tanto defensivamente como ofensivamente tienen las cosas muy claras de lo que hacer. Son solidarios las ayudas. Y nada. Muy bien, muy bien. Es que se ve que el equipo tiene calidad en ataque. Y luego en defensa tengo la sensación de que están defendiendo el área muy bien. Y que el barrio no le está creando ocasiones en remates fáciles. Sino que… Bueno, es verdad que hemos visto antes la del córner. Que sí que esa la ha ganado el barrio. Pero en general no estamos viendo esas posibilidades de remate muy muy claras cerca de la posición de Gerard Serrano, del portero de Sajans. Como se nota que estos son unos cuartos de final porque el nivel está siendo digno de un partido previo a Final Four, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Partido muy igualado. Yo pensaba que iba a haber más goles, la verdad. Pero bueno, creo que Sajans… Pasa lo mismo en la Kings que en la Prince. Sí. Y es que primero… Las dos primeras jornadas todavía hay un cierto desajuste porque todavía los equipos se están conociendo. Pero a partir de la tercera, cuarta… Ya cuesta un poquito más ganar los equipos, sí. Hay mucho más orden. Y el que mejor progresa es el que… El que más agata es el que gana. De hecho, la gente tiende a darse mucha prisa. Y al ver el primer partido de los Sajans dijeron… Uy, uy, no sé cuántos los Sajans… Pues mira, de momento compitiendo por estar en la Final Four. Y además muy bien. Creo que están… Mira, están ganando prácticamente todos los duelos. Defensivamente muy muy bien. Y bueno, de momento 1-0. Pero bueno, aún quedan cartas, gol doble. Queda mucho partido. Qué buena la diagonal de Alguén Mouret. Buscaba la pared. El balón va a llegar finalmente para Sergi. Sergi se da la vuelta. Vamos a ver si alguien consigue sacar algo. Muy bien, Manuel. Ferran que la lucha. Sí, bien, Manuel. Pero entre… Alex García y… Manel Viale, como siempre, por ahí no hay quien pase. Balón por banda. En el centro veremos quién lo llega. Sin problemas. Para un Gerard Serrano que también está segurísimo. Vaya dos porteros tienen los Saiyans. Sí, sí. La verdad es que ambos están actuando realmente bien. Bueno… ¡Pero Prince! ¡Pero Prince! ¡Pero Prince! Te baja una nevera. Jugando para Eric. ¡Ojo! ¡Qué maravilla! 1-2, 1-2. Es zurdo y me recuerda a alguien. ¡Muy bien! El remate. ¡Muy bien! Cruzado. ¡Madre Dios con Eric Palomino! Lo bueno que tiene Saiyans es que en el momento en el que el barrio le ponga en apuros con la presión y además tiene salida con Prince y luego él te la baja y a partir de ahí ya empieza la jugada. ¡Ojo acento que es buenísimo! Se fue, se fue. Pero lo que decía, en el momento en el que Prince la baja ya se entra en un terreno en el cual Saiyans ya puede empezar a generar cosas cerca del área rival, ¿no? Y Eric lleva unos minutos buenísimos también, ¿eh? Cuando recibe el balón tiene una intención, tiene una capacidad para eliminar rivales en conducción y con el regate sensacional. Prince. ¡Ojo! El balón le va a quedar suelto a Eric Palomino. Uno contra uno. Se va hacia adentro. Se vuelve a ir. El balón lo deja para Hugo. Hugo que abre a banda. Vamos a ver si sacan algo. Finalmente, ¡ojo! Porque la contra es buena. Ferran tirando el balón largo. Puede que haya falta. Vamos a ver si llegan. Nada. Va a evitar la falta anterior, de hecho, sobre Ferran Urdec. El pase para Roger Burras era bueno, pero… Bien aplicada la ley de la ventaja, pero… Llegó Grefg en el 25, ¿eh? Apareció. Apareció Grefg. Se ha perdido el 0-1. Bueno, el 0-1 y el partidazo de Saiyans. De momento sí, están jugando muy bien. Esperemos que no agafe a su equipo, ahora que ha aparecido. Es un centro. Nadie va a meter gol desde aquí, ¿eh? Bueno. Va. ¿Quieres distancia? Sí. Espera que pite, ¿vale? Entra conmigo. Sí. Bueno, y al final se pitó la falda. Bueno, la verdad es que ha sido bastante clara, ¿eh? Entra abajo ya llegando tarde. Y… No sería el primer lanzamiento desde una distancia similar en la que se genera mucho peligro. El remate lo intentaba en directo, pero… Buena vista. Buena vista la de General Serrano. A ver si Sevilla creo que fue, que es uno de los zurdos del barrio. Y que, de hecho, desde una distancia no tan lejana, pero también considerable unos metritos más adelante y en un perfil muy parecido. Ayer marcó gol. Palomino jugando para Prince. Prince desde la línea de fondo. Pisó bien el balón. Se va hacia afuera. Finalmente la despeja la defensa del barrio. Ojo, porque el robo es bueno. Es un 3 para 3. Va a intentar buscar ese diagonal. El pase es buenísimo. Balón a la banda. Rugger… ¡Oh! ¡Pues paradón de nuevo! Otra vez lo intenta Rugger. Es bueno el balón al segundo palo. Sergi que llega. Sergi se quiere ir, pero robó finalmente… Adrián Chávez mandando el balón a saque de banda. La tuvo el barrio. Y en una contra muy bien conducida, ¿eh? Ahí quedó mal parado Sainz. Quedó toda la banda izquierda del barrio libre. Y bueno, pues el pase fue bueno para esa finalización, pero no consiguió marcar Rugger. Y nos sorprende, ¿no? Porque realmente Rugger cuando se pone de cara a puerta es un jugador que suele ser certero. Y qué buena diagonal de Farrán, ¿eh? Despejó la defensa de los Sainz. Prince que la manda arriba. Poco a poco, claro, el barrio va intentando encerrar al rival. Pero los Sainz de momento resisten y jugando perfectamente. Balón arriba buscando. ¡Qué bueno el pase! Intentaba llegar Farrán Urdec, pero… Espejó la defensa. Balón para los Sainz. Que poco a poco van haciendo suyo el crono. Porque ahora empieza a jugar contra el crono también, Fran. Sí. Creo que es muy importante eso. Al final, teniendo en cuenta que queda gol doble en las cartas y todo… ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Al balón a banda izquierda para Eric. Se va hacia el centro. ¡Cómo le gusta esto, Eric! ¡Qué parado! ¡Uy! ¿Pero de quién has aprendido esto? ¿De qué argentino has aprendido esto, Eric? Qué bien lo hace buscar el contrapié de la defensa. Y ese balón ahí, qué mala intención llevaba. Y el mismo Eric, que va a centrar el córner. El balón va al dentro. La sacó Farrán. Y desde aquí, el tiro de Eric, lo hemos visto dentro todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eso precisamente le da aún más mérito al paradón del guardameta del barrio. Muy bien ahí, Xavi Valderrama. El centro, otra vez. Eric al segundo palo. No es mala. La peina, finalmente, Alguemuret. Mandando el balón a saque de banda. ¡Ojo con estos Sainz! Que podrían ser el primer equipo. Y habiendo quedado segundos de grupo. Que pase a la Final Four de mañana. Prince que remata. Finalmente no hay problemas para el guardameta. Saque de puerta. La cocha lleva al derrama. Por banda izquierda. El pase es bueno siguiendo la línea. Jugando Rouget. Otra vez siguiendo la línea. Buscando a Ferran. Ferran que bien la pisa. Que bien la deja al centro. ¡El remate de cabeza! ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero vaya golazo! Lo hizo todo bien. Todo el conjunto del barrio abriendo por banda izquierda. El centro es precioso. Y el remate de cabeza de Sergi Sevilla todavía es mejor. Qué jugador. Qué jugador, como dices tú, Fran. Qué jugada más bonita. Nada, muy bien. Han roto dos veces por banda. Muy bien la superioridad y el centro es perfecto. Y luego el cabezazo cogiendo a contrapi al portero. Todo, vamos, canónico, ¿eh? Espectacular jugada del barrio. Y grandísimo gol de Sergi Sevilla, que no es el jugador más alto, pero que desde luego… Pues, mira, aprovechamos para saludar a Grefg, que bueno, es conectarse y encajar. Sí, bueno, mufando como siempre. La verdad, disculpas por llegar tarde. Me he quedado tirado y ha sido jodido. Pero bueno, aquí estamos. Perdón por llegar tarde. Nada, un abrazo y a ver suerte de cara al cuarto. Y nada, hablamos luego. Venga, hasta ahora. De momento, iríamos a una tanda de penalti shootout, si esto sigue así. Sí, sí. Medio centro, Hugo. Una banda Eric, la otra Leish, Prince arriba. ¿Vale? ¿Estamos? Venga, va. Por favor, no quiere un despiste más, ¿eh? Ni un despiste más. Manet, ¿dónde vas? Habláis, habláis. Habláis, rápido, rápido. Bueno, creo que ha sido más mérito del barrio que despiste de Salle. O sea, creo que han trenzado muy bien una jugada. Han encontrado al hombre libre y muy bien. Pues va a empezar el último cuarto. Esto está con igualdad máxima y el balón se lo lleva Prince. Qué otra cosa, ¿no? Pero ganar posiciones… Qué bien usa el cuerpo este chaval. Balón que va a intentar llevarse el barrio. Lo despejó Manel Viale, como siempre. Balón que va a controlar de nuevo el guardameta. Vuelve a ser Xavi Valderrama, lo que habías dicho, ¿eh, Jaume? Primera parte uno, segunda parte otro. Sí. Balón arriba, veremos quién llega. De cabeza la toca finalmente Adrián. Se la quería llevar Ferran, pero va a proteger la defensa de Sainz. Así que la deja pasar Alex López para que saque ya de nuevo Gerard Serrano. Le manda al equipo arriba. Ojo. Y ojo porque el barrio se la quiere llevar. Vaya sombrerito. El balón hacia afuera se lo quiere llevar finalmente Neil. Vamos a ver si protege para sacar un córner. Pero… No sé si había tocado, ¿eh? Algún jugador de Sainz en última instancia, pero… Pues ojo, pues ojo, porque el centro va al segundo. Palo… Y el remate de Rouget… Casi más… Le remató el balón a él que él al balón. Pero qué bonito ese… Detalle de calidad, ¿eh? Sí, sí. La cuestión es que yo creo que… Es todo, Daniel. El barrio viene con ganas. El remate desde… ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cuídate un momento si quieres que tu equipo gane. Golazo de Sergi. Golazo del barrio. Qué golazo. Qué golpeo. Qué golpeo. Sí, sí. Es tener la portería entre ceja y ceja, ¿eh? Es controlar el balón y saber lo que tienes que hacer. Y salir pa'lante y golpear. Es encarar y golpear. Qué bien lo ha hecho Sergi, que lleva los dos goles de hoy. Y además es una de esas acciones que el barrio la gana en una zona intermedia… Sí, sí, sí. Ha escondido los dos que tenía bajo la banda. Son los regales de Reyes. Los regalos de Reyes… Sí, sí. Grefg disfrazado de regalo de Reyes. Podría haber venido un poquito más tarde. ¡Ojo! ¡Ola, ola, ola! Que se envenenaba ese balón. El remate desde el centro del campo. Lo tuvo que palmear Gerard Serrano porque… Vaya, vaya, fíjate, patafum. Muy bien. El guardameta y el larguero mandaron el balón a córner. ¡Vamos! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! A ver el centro. El barrio ahora con la flechita para arriba. ¡El centro! ¡Uy! ¡Despejó Alex! Con lo cual de nuevo córner. El centro de Algué. ¡Qué bien la pone! ¡El remate! ¡Qué difícil es rematar esto! Saltando hacia atrás. Pero qué bien lo hacen. Qué técnica de remate. Y además en Fútbol 7. En Fútbol 7 es más complicado rematar un córner. Y aquí es verdad que estamos viendo muchísimo remate de córner. Sí, sí. Tengo la sensación de que en la segunda parte el barrio está ganando unas cuantas. En las acciones a balón parado. Sí, creo que en la segunda parte está bastante mejor el barrio. Sí, sí. Autopase intentando superar a Manel. Qué bien lo hace. Se la quiere llevar. Vamos a ver si consigue irse entre dos. Sigue protegiendo el balón. Se levanta de nuevo Nil Amat. Que está volviendo loca la banda derecha. Y está haciendo lo que quiere por esa banda. Balón de nuevo para el barrio. Fíjate cómo cuerpea. Cómo… Ojo. Protege con el cuerpo. ¡Prinx! ¡Prinx! ¡El listo de la clase! ¡Prinx! Acaba de marcar dos a dos. Me voy a ir al bosque de nuevo. Gref evidentemente sabe lo que tiene que hacer. Que es no volver a aparecer hasta el final del partido. Dos a dos. Empatan los Saiyans. El fútbol es para listos. Un delantero que no para. Ya lo hemos dicho antes. Confía siempre cuando nadie cree. Y al final pues tiene su recompensa. Y gol. Sí. El pase a la media vuelta por parte del defensor. Quería dársela a Xavi Valderrama. Se le quedó corto. Y Prince confió hasta el final. Tiró de fe. Y acabó consiguiendo el 2-2. Así que Saiyans vuelve a estar muy bien el partido. Pero... Intentaba la suya. La jugada Eric Balomino. Esta vez el remate cruzado no le salió. Muy difícil. Pero... Prince. El... Delantero que... Todo lo caza. Balón arriba. Tocó al techo. Pues vuelve la igualdad. Dos a dos. Gref vuelve a estar en pantalla. Con lo cual... Con lo cual va a meter el barrio. Va a marcar el barrio. Eh... Bueno. Minuto casi 35. Y... Todavía no han salido las cartas. No. Pues... Pues si no salen ya... Señal de que... Son cartas muy buenas. O eso o en mala gestión. Balón al cambio de banda. Ojo porque el balón es bueno. El remate de izquierda. Es buena pero... Atrapó sin problemas. Gerard Serrano. Se remate que a veces cuando te queda la mala. Pues tienes que disparar e intentarlo igual, ¿no? La... Prolonga Eric Palomino. Intenta irse. Prince ya... Para marcar otro gol. Pero... Despejó a la defensa. Saque de banda. También te digo que a veces... Y ya pasa en algunos partidos importantes de la Kings y de la Queens. Eh... Lo de... Utilizar las cartas en duelos donde hay tanto en juego. Donde está todo tan igualado. A veces no se acaban de atrever los entrenadores. No sé si algo de eso también puede haber. Pero nos quedan dos minutos y quince segundos hasta el 38. Y ahí siguen, eh. Las armas secretas no aparecen. Sí, sí. Bueno, seguiremos viendo. Ahora también con empate hay miedo del robacarta, ¿no? Imagina que tienes una carta muy buena que puede acabar con el partido, pero... Sí. Y seguramente alguno lo tenga. Cuando no lo han sacado... A veces las dos cartas son muy buenas y nadie las saca porque... Sí, sí, sí. Porque hay miedo. Hay miedo. Es ese momento de juego psicológico. Ojo a Prince que intenta tirar la diagonal. La dejará para Eric. Eric que controla con la zunda. Se va hacia el centro. Esto lo hace perfecto. ¡Oh, paradón! Me está pareciendo el mejor del partido. Eric, la verdad. Es que le sale muy natural. Se atreve mucho. Se atreve mucho. No tiene miedo a encarar, a atreverse y eso al final es muy importante. Y ese recortito hacia adentro siempre le sale bien, ¿eh? O sea, los rivales no son capaces de pararlo. Paco el centro, pero despejó al Guillemuret. ¡Ojo! Porque los Saiyans lo siguen intentando. ¡El balón prolongado! Saque de puerta. ¿Saldrán las cartas o no? Grefg está en su set y parece de verdad que tenga algún problema ahora mismo, ¿eh? Pero… Pero… Pero bueno, ojo porque ha luchado a Prince. El árbitro pitó falta… Sobre Algué… Está como con una capa encima… Lo puedes dar, ¿eh? E intentando esconderse… Sí, sí, sí. Con una mano, ¿eh? Mi abuela… La capa de invisibilidad de Grefg, ¿eh? ¡Ojo! Al centro, dentro. ¡El pélate que va a montar la contra! Intentaba controlar Prince. Ahí se le fue el balón. De momento… Esto se lo puede llevar cualquiera, ¿eh? Realmente está el partido precioso y abierto. Pase de Ruggi entre líneas. Ojo a la presión de Alex García. Tiene que echar el balón atrás finalmente Adrián Martínez. Vuelve a reconstruir el barrio. Presión de Eric. Ojo porque casi le sale bien. Pero, de nuevo, el balón quedará a pies de Adrián para el barrio. Tocando y tocando los de Adri Contreras. Qué buena la conducción entre líneas, pero el pase no tanto. Y vamos a ver ahora en este balón así muerto porque quedan 15 segundos. Y ahora empieza esa prisa de que se me va a caer el tiempo y tengo que acabar jugada. Pues vamos a ver si la hacen o no. Quedan 5 segundos. Hay alguien con las cartas a punto. Miren, miren, miren cómo están los dos con… Placa. Alba secreta. Pues la pidió solo… Sí. La pidió solo Saiyans. Pero no sé si han llegado a tiempo, eh. Sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Estaba viendo un juego psicológico de si aprieto o si no aprieto… Estaban los dos ahí con la mano del pulsador encima, eh. Bueno… Pues espérate porque igual… Pues tiene pinta de que penalti o penalti shootout. Sí, sí, sí. No puede ser otra. No. Los Saiyans se pueden poner por delante. Muy inteligente. Sí, sí. Bueno, esperarse al último segundo, está claro. Vale. Pues espérate que no tuvieran el robacarta y no le puedan dar uso. Sí, bajamos. También creyendo que… No, nosotros no. No, porque estaba Álvaro al lado del pulsador y lo estaba viendo y no le ha dado. Ya, ya, ya. Creo que se le ha ido el tiempo en la gestión de la carta. Olvidamos de la carta. Sí, está. Yo lo he dejado muy justo. Ojo… Ojo que hay que revisar frame a fame si ha tocado el botón a tiempo o no, eh. ¿Quién le ha dado? ¿Saiyans, eh? Sí, Saiyans, Saiyans. Saiyans, chicos, Saiyans. Desde aquí de mesa hemos visto que cuando quedaba un segundo, eh. Sí, sí, es buena. ¿Es buena? De acuerdo. Vamos a ver la carta, va. A verla. Sí. Penalti. Ahí está. Sí, vale. Comodín. Comodín, penalti. Comodín, penalti. Y quizás sí que es verdad que Arche podría haber apretado solo para dar miedo. Y que ahora la intención del Comodín, pues, puede decir, pues voy a coger… Un shootout, a lo mejor, que no es tan atrevido como el penalti. Sí, 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 sí. Pues ojo, ojo. Espérate, ahora vamos a ver si… No, no, no. No han escogido nada, con lo cual Eric Palomino va a tirar un penalti que puede ser decisivo. Gref se esconde debajo de todo. O sea, Gref ahora mismo es una roca. Ayer me extrañó que creo que Aniquiladores pidió dentro de tiempo y… El barrio, ¿no? Y le dejaron usarle la carta, ¿no? Porque la carta del robacarta es la única que puedes usar por el tiempo. ¡Ojo, ojo, Eric! ¡Qué golazo! ¡Qué bonito, Eric! ¡Qué golazo! ¡Partidazo el que se está pegando, Eric Palomino! ¡A falta del gol doble! ¡Sí, Palomino! ¡Sí, Palomino! ¡Sí, Palomino! ¡Sí, Palomino! Bueno, pues quedan dos minutos… Lo ha tirado increíble, eh. Ahí es imparable. Es imposible ajustarlo más. Siempre me han dicho que el balón, cuando da entre la red y el palo… Sí. Es imparable. Sí, sí, sí. Total. Además, es que ese palo que hay en estas porterías del Cupra… En el lateral… O sea, te permite decir exactamente a qué zona es imparable. Sí, sí. Tal cual. Ese ángulo… Ese ángulo… Y además, con potencia, eh. Es que no es que haya ido solo a colocar, sino es que ha habido potencia en ese disparo de Eric. Perfecto. Bueno, ya por lo menos shootout lo va a haber. No, no. Exactamente. Nos ahorraremos esa tanda de penalti shootout. Y esto está 2-3. ¿Crees que queda así, Albert? ¿Queda así? No lo sé. No lo sé. Porque ahora es cuando el partido se vuelve loco y la cabeza a veces te la juega bien o mal. Y el gol doble con solo uno de diferencia es terrible. La primera se la lleva… El barrio se la llevó Ferran Urdets. Y ahora es ese momento… Sí, sí. El que… Te viene el espíritu del Bernabéu. Que trabajó hace Prius. Sí, sí. No cara. Aunque me ha sorprendido que igual se ha despistado un pelín, ¿no? Sí, sí. Lo estaba yo pensando. Sí, sí, sí. Es que a veces hay gente que lo hace con, digamos, señal auditiva y hay gente que mira a la pantalla. Claro. A la pantalla. Y supongo que esto a veces te la puede jugar. Ojo a Eric, que se va de uno. Sigue Eric. El balón le queda rebotado a Prince. Prince que se va hacia afuera. Finalmente recuperó el Chiquibarrio, que ahora tiene prisa para sacar el balón de debajo de la torre. El saque en corto. Buena… Dejándola pasar. Ahí el autor de los dos goles. Si el barrio está donde está es gracias a este chaval. A Sergi Sevilla, que ha marcado los dos. El balón a la derecha. Se la quiere llevar a Adrián. Adrián se lo piensa dos veces. Va a jugar al centro. Qué bien aparece Prince para cortar. Prince que se la lleva. Grefg que se esconde. Se la lleva otra vez el Chiquibarrio. Ojo a Ferran, que todavía no lo habíamos visto. Qué bien defendido. Pareció la ayuda en defensa de Alex López. Córner para el Chiquibarrio. Con el marcador y el crono en contra. Centro es bueno. Qué bien. La despeja al portero. El remate de primeras, no de segundas. La saca Prince. El balón de nuevo queda muerto. Alex López. Se la lleva Manel. Saque de banda para el barrio. Falta de medio minuto para cumplir el tiempo reglamentario. Qué autoridad es Dar Serrano en la salida. Realmente, a estas áreas igual cuesta ver más porteros que salgan y que se hagan fuertes ante toda la maraña de jugadores que hay dentro del área. Se hace muy grande. Ha metido un puñetazo con mucha valentía. Se hace muy grande bajo palos. Ojo. El robo. La presión de Eric. Falta sobre Prince. Falta sobre Prince. Qué listo. Y ojo al saque. Rápido se la quiere llevar Eric. Eric que recorta hacia adentro. Recupera la defensa del barrio. Espérate. 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 Allá va el pase al segundo palo. El control. Los hayan recuperando. Qué bien la ayuda. Muy bien defendido. Están todos ya en su campo. Han replegado muy rápido. Muy bien la ayuda. Repliegue bielsista. Todo el equipo corriendo a la vez. Hacia atrás. 45 segundos. Y desde aquí remontó Aniquiladores para pasar a la Final Four. Y así. El balón al centro. El remate de cabeza la saca Manel. De nuevo el balón sigue vivo. El remate es malo. No le salió bien. Era muy difícil. Y aquí creo que ha acabado. Queda medio minuto. Aquí se acabó. ¿Te acuerdas de ese gol? De Guillem sin saber cómo lo hizo casi. Estaba arriba además. De aquel lado lo vi perfecto. Toca bastante lesionado el flip. Sí. Todo bien ya para empezar el segundo. ¿El tercero? Sí, ya con muchas ganas de empezar, la verdad. Ojo, porque todavía quedan diez. Ahora mismo los hayan casi tendrían la victoria medio mordida. Se la quiere llevar Alés. Finalmente el balón se va por banda. Va a ser para el barrio que… Vamos a ver. El balón va arriba. Eric Palomino que la toca. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Y los Saiyans están… Están en la Final Four de mañana. La carta que jugó Dani Pérez. El botón que pulsó. Y el penalti convertido por Eric Palomino es lo que… Muy bien, Prince. Cambia. Estamos en Final Four. Estamos en Final Four de la Prince. ¡Vamos! ¿Por qué poco se puede llegar a decidir un partido aquí? Muy bien, Prince. Levantando a los jugadores del barrio. No me lo creo, tío. Antes de celebrar. Gesto increíble. Aparte de buen jugador, muy bien como persona lo que acaba de hacer. Y creo que… El tercer cuarto del barrio estuvo un poquito mejor que Saiyans. Pero en el global del partido creo que Saiyans ha sido un poco mejor. ¡Gracias!